Melocotones, yo soy la Mada Guevara, arroba la Mada 12 Y les cuento que hoy se instaló la comisión de credenciales Y por ahí mismo, por ahí mismo fueron ratificando nombramientos De mi querido presidente Nito Cortizo Vamos a ver que pasa por acá Honorable Juan Díaz, usted me viene con guante de Thanos ¿Eso qué significa? Es un mensaje subliminal Usted viene destruyendo corrupción, ¿qué? Venimos a dejar la corrupción por lo menos a la mitad Pero vamos a acabarla con el guante Yo que te vi Un solo chasquillo y que se acabe la corrupción Ojalá fuera tan fácil Ojalá, eso es como Por eso mira, me puse uno, aquí tengo otro Y acá tengo otro Para ver si con tres puedo hacerlo de un solo chasquillo Hoy estamos En el primer día de la comisión de credenciales Y se instala la comisión Y ya ustedes están ratificando nombramientos y todo Bueno, aquí la comisión Y el país me ha sorprendido a mí como miembro de la comisión Que me entero que hoy mismo Íbamos a ratificar a algunos directores y directores de autoridades Y del Banco Nacional Pero ya te habían dado el currículum hace tiempo Pues ya los había acabado No habían ni siquiera dicho a quiénes íbamos a ratificar ¿Qué? ¿Cómo? Nos habían dicho a quiénes, a qué cargos En qué puestos, de qué direcciones No habían dicho nada Y es una gran irresponsabilidad De parte de la asamblea Pero también de parte del ejecutivo Qué barbaridad, ¿no? Identificar con tiempo Esas ratificaciones Y uno no viene aquí A aprobar por aprobar Por lo menos este diputado Ok Te emocionaste aquí por los nombramientos de Banco Nacional y de ASEP No, yo defiendo Javier Carrillo Carrillo es un tipo probado El profesor O sea, tremendo nombramiento del día de hoy Y además que se fue toda esa gente Que estaba en la transmisión eléctrica Maleante Dilo, pura maleantería en esa ASEP Manejan todo el sistema Monopolio ahí Claro Y tienen a la gente pagando más Sinvergüenza que son Mira, y encima Si nos dieran un buen servicio está bien Pero encima el servicio malazo Y uno pagando de más Claro, es que tienen una mafia También los dueños de los otros canales Que son los dueños de también la generadora Tiraste la intriga ahí Tiro mi veneno Que desde Washington manejaban Ajá, todo Y después quisieron entrar al canal Y dijeron que no Los diputados que se fueron No lo aprobaron Juega vivo porque Nito es Nito es Nito es Nito es Nito es Nito es un hombre Que está para dirigir el país Para lo mejor para todos los panameños Ok Yo quiero que usted se comprometa conmigo Con la campaña Con estas empresas de energía eléctrica Que están ahorcando a la gente Y encima dan un mal servicio Que barbaridad, ¿no? Nosotros somos firmes Y nos vamos a comprometer a que La gente tenga un buen servicio Es lo que necesitamos en el país Excelente Y que no va a estar prestándose Que para monopolio Y que para beneficiar ciertas empresas Comprometido 100% La palabra es equilibrio Para el ejercicio de los usuarios Y para los empresarios Pero Buen servicio para la ciudadanía Oye, ¿no le avisaron a Juan Diego De que iban a ratificar de una vez? ¿Qué pasó? Yo le apoyé Yo le dije que Que no tenían que avisar con tiempo Yo creo que él tiene la razón en ese tema Y todo Pero al final Era una ¡Eh, Juan Diego! Juan Diego! Juan Diego Y porque se respeten los servicios públicos Con Armando Fuente Como administrador de la CEP Eso no tengo dudas Ni yo, ni Raúl Pineda Excelente Este se ha desbocado por el profe Y el man al final De su discurso Lo que dice que Se dice que Orgulloso de él Pero yo no lo hice para eso Yo lo hice porque me sentía feliz De que se fuera Y que era un profesor Como ella Además fue profesor De Juan Diego Yo creo que es lo justo ¿No? Está bien Oye, felicidad Licenciada